¿Estás buscando cómo monetizar un API Res? Pues en este vídeo te lo voy a contar. Imagina que tienes un API o un servicio por el cual quieres cobrar, es decir, monetizarlo. Un ejemplo podría ser el API de OpenAI, en el que se cobra por uso. Otro ejemplo puede ser cualquier API que encuentres por Internet. Por ejemplo, el API de Twitter. Tiene un plan gratuito que te permite X peticiones por tiempo, pero luego tiene un plan de pago algo caro que te permite algo más ilimitado. En este vídeo vamos a ver cómo, teniendo un API Res desplegado, podemos monetizarlo utilizando una herramienta. Quédate porque empezamos. En este ejemplo vamos a utilizar una aplicación muy sencilla que nos va a mostrar refranes típicos españoles. La característica de esto es que estos mensajes no están predefinidos, sino que los está generando OpenAI a través de GPT-4. Entonces, por un lado tengo esta aplicación web creada con React, muy sencillita, y por otro lado tengo mi API, que en este caso es una API muy sencilla, solo tiene un endpoint que nos devuelve esos refranes. La tengo subida a Railway, pero también la estoy corriendo en local. Tengo aquí mi backend en Node.js con Express, y por otro lado tengo mi aplicación frontend creada con React. Si te interesa ver el código, pues es muy sencillo. Como ves, tengo aquí una aplicación creada con Node.js y Express, que simplemente, bueno, pues en el endpoint prover, que es el inglés de refrán, nos genera un nuevo refrán y lo envía por HTTP. Esta función la tenemos aquí y es un poco la lógica de negocio de este proyecto. No vamos a entrar mucho en esto, pero si te interesa, déjamelo en comentarios y podemos hacer un vídeo más detallado de cómo crear aplicaciones con inteligencia artificial de OpenAI en Node.js. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque, bueno, yo para usar OpenAI tengo que hacer un pago por cada petición que hago a ChatGPT o al modelo GPT4, por ejemplo. En este caso estoy utilizando GPT 3.5, pues se me cobra una pequeña cantidad. De hecho, con las pruebas que he hecho en todo el día, que he hecho bastantes peticiones, no ha sido más de un céntimo. Pero claramente, si tú tienes este servicio disponible para todo el mundo y hacen muchísimas peticiones toda la gente y mucha gente, pues al final puedes tener una factura un poco asombrosa. Entonces, este ejemplo es ideal si tienes un servicio, tienes un API o un software as a service en el cual tú estás utilizando modelos de inteligencia artificial por los que te están cobrando, aparte de, bueno, pues el gasto que tiene, tenerlo desplegado, el dominio, etc., pues tienes que monetizarlo de alguna manera. Es simplemente un caso de uso, puede haber varios. Tú imagínate también que tienes un API que, por lo que sea, tienes una base de datos con información bastante detallada, valiosa, que se actualiza muy a menudo y te interesa que si consumes esa información a través de tu API, pues que la gente pague y te llegue a ti esa parte de revenue. Esto simplemente es para deciros que este ejemplo lo tengo desplegado a Railway. Aquí lo tenéis. Es decir, tengo un repositorio en GitHub que está linkado a Railway y esto me provee una URL. La URL es esta de aquí. Entonces, por defecto, en la ruta raíz nos devuelve el mensaje de hola mundo, pero en el endpoint prover, pues me devuelve un mensaje con un refrán generado por ChatGPT. De nuevo, vuelvo a la lógica. Aquí puedes ver que le estoy diciendo, bueno, es como si fueran los prompts que tú echas y escribes en ChatGPT. Le digo, eres un sabio que siempre tiene un refrán a mano con conocimiento del refranero español. Así que dime un refrán. Y entonces, la salida, que es la que aparece por aquí, es ese refrán o proverbio que podéis ver en este JSON que nos llega de ejemplo. Y luego esto, pues lo consumo desde nuestro frontend. Y el frontend, pues simplemente llama a ese API, recibe la respuesta y la pintamos en el frontal. ¿Qué ocurre? Que según lo tengo yo hecho, pues si tú quieres entrar 20.000 veces, pues se van a hacer 20.000 peticiones y eso me va a suponer un gasto. A mí me gustaría a lo mejor servir este proyecto de manera que tengas, puede ser un plan gratuito en el que puedas tener, por ejemplo, 10 peticiones al mes y un plan más de pago, en plan 10 dólares al mes, en el que puedas tener, pues, 1.000 peticiones al mes, por poner un ejemplo. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues vamos a utilizar dos herramientas. La primera sería Stripe. Stripe, pues si no lo conoces, como dice ahí, es una infraestructura de pagos para Internet. Es decir, tienes a tu disposición toda la abstracción para poder cobrar por tarjeta, incluso con Google Pay o Apple Pay, sin nada más que añadir un poco de código a tus aplicaciones. Entonces te desentiendes de todo el tema de bancos, tarjetas de crédito, almacenaje de los números de tarjeta de crédito, todo eso no recae bajo tu responsabilidad, sino que se lleva a Stripe. Por su parte, pues Stripe, por cada transacción que tú hagas, se quedará una parte. Pero la verdad es que es una de las servicios, plataformas, incluso APIs mejores que existen. Su documentación es maravillosa y de hecho eso es un punto que tienes que tener en cuenta si tú quieres monetizar un API. Si la gente quiere que pague por usar tu API, vas a tener que tener una buena documentación. Y con la otra herramienta que vamos a ver, que se llama Zuplo, nos va a permitir varias cosas. Nos va a permitir añadir unas especies, digamos, de middlewares que podemos ir añadiendo a nuestras rutas, ya sea una autenticación por token, limitar el uso del API y lo más importante que acaban de sacar es poder monetizar tus APIs con Zuplo. Y también lo bueno que tiene es que cuando tú te creas un proyecto aquí en Zuplo, se te crea una página de desarrollo de tu proyecto, de tu API, en la cual puedes añadir toda la documentación, modificar los estilos, escribirlo en formato markdown, tienes incluso un playground para poder añadir ahí ejemplos y que la gente pueda probarlo sin tener que salirse de la propia página de tu proyecto. Entonces está genial. Tiene una capa gratuita, que es la que vamos a utilizar en este vídeo, pero por un pequeño coste adicional, pues puedes personalizarlo todo mucho más. Pero para probarlo y echarle un vistazo, la verdad es que merece bastante la pena. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, lo primero es ir a Stripe, nos vamos a nuestro dashboard, te creas una cuenta si no la tienes y lo ideal es que para este ejemplo vamos a usar el modo test. Esto significa que no nos van a cobrar por ningún lado y podemos hacer todas las pruebas que queramos. Pero por supuesto, cuando tú esto lo lances a producción, pues ya deberías ponerlo en modo producción y que se pudieran empezar a aceptar pagos. Pero vamos, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, lo único que las API keys y API secret que se generan, pues son de desarrollo y nadie sale herido. Lo primero que tenemos que ir es, aparte de crear nuestra cuenta, es ir al catálogo de productos y crear tantos productos como planes vaya a tener nuestro API. Entonces, yo ya he creado dos y veis aquí, uno es el modelo free, que es 0 dólares al mes, y el modelo premium, que es 10 dólares al mes. Y aquí, bueno, pues le he puesto como descriptivo que con este producto puedes hacer 1.000 peticiones al mes y con el modo gratuito, pues simplemente puedes hacer 10 peticiones al mes. Crear un producto de este tipo, pues es muy sencillo, simplemente vas a añadir producto, le pones el nombre, yo aquí he puesto free, luego una descripción, el importe, cuánto quieres facturar, normalmente cada mes, y en más opciones, pues puedes poner más metadatos, la lista de funciones, que ahí es donde puedes poner la descripción, etc. Una vez tienes creados los proyectos, te crearías una tabla de tarifas. Yo ya la tengo creada, pero es muy sencillo, simplemente le das a crear tabla de tarifas y aquí vas añadiendo los productos que acabas de crear. Entonces, si añado el modelo free y añado el modelo premium, pues esto es lo que se va a ver. Es decir, ya esto te está generando una página de checkout, que seguramente ya has visto en muchos sitios. Por ejemplo, si vas a OpenAI y pagas la suscripción, pues te va a salir una página muy parecida a esta. Si pagas la suscripción de Twitter Premium, pues exactamente igual, te sale una página de Stripe Checkout. Y esto es algo que ya te ahorras de desarrollar, de desarrollar toda la página donde tienes que insertar el pago. No tienes que hacer nada, ya te lo hace Stripe. E incluso puedes modificar los colores. Si tú quieres el fondo negro y los botones amarillo JavaScript o azul, o el color que quieras, lo puedes modificar aquí sin problema. Incluso la fuente también. O sea, es muy personalizable, siempre con un poco el diseño estándar que tiene Stripe Checkout, pero puedes adaptarlo a los colores de tu marca. Entonces ya tendríamos ahí la tabla de tarifas. Esto lo dejamos por aquí de momento. Ya volveremos a ello porque necesitamos copiar algunas claves. Y nos vamos a ir a Zuplo. Entonces, en Zuplo, como veis aquí, hay un botón de Start Free, Empezar Gratis. Os recomiendo que vayáis allí. Yo ya tengo mi cuenta, entonces me voy a loguear. Y, bueno, pues aquí tengo el proyecto de ejemplo que he probado para hacer este vídeo, pero vamos a crear uno desde cero. Entonces le damos a crear nuevo proyecto, le ponemos aquí Spanish Proverbs API y creamos el proyecto. Muy bien. Una vez hecho esto, vemos aquí varios archivos. No hace falta para este ejemplo mirar todos, pero vamos a ir a los que es necesario configurar. Entonces podemos ir aquí a routes.oas.json. OAS viene de Open API Specification, porque está todo basado en Open API. Y simplemente añadiríamos una nueva ruta. Aquí podemos poner el mensaje o la ruta que va a hacer esto. Entonces vamos a poner que Generate a New Proverb. El path sería la URL que vamos a utilizar como proxy intermedio entre nuestra aplicación que vayamos a usar o el API que nosotros vamos a exponer con el backend en el que lo tenemos. Entonces esto es muy útil, no solo si quieres añadir monetización, sino, por ejemplo, imagínate que tienes varios backend, tienes un servicio hecho en Go que hace cierta cosa. Y tienes otro en Node.js que sirve para la autenticación o para listar los usuarios. Y tienes otro también en Node, pero en otro sitio. Entonces esta herramienta Zupplot te sirve un poco de proxy para que bajo una misma URL y diferentes endpoints, luego tú puedas decirle que se dirija a otro endpoint o otra URL que tengas en otro sitio. O incluso puedes utilizar otro API externo, por ejemplo. Entonces vamos a poner aquí que esto es v1prover, por ejemplo. Método get y vamos a hacer que vaya a la URL que tiene nuestro backend que tenemos por aquí. Entonces voy a copiar esta URL de aquí, me vuelvo a Zupplot y sobrescribo esto. Y además el endpoint era prover, porque si no nos sale el mensaje de hola mundo. Listo. Ahí tendríamos eso. Y vamos salvando aquí o escribiendo, tecleando Command S o Control S, vamos salvando lo que vamos haciendo. Con esto ya tendríamos nuestra ruta. Pues ahora tenemos que añadir la monetización. ¿Cómo hacemos eso? A través de las policies o políticas podemos ir añadiendo varias, tanto a las peticiones como a las respuestas. En este caso lo vamos a hacer a las peticiones. Y esto actúa un poco como los middlewares en Express. Según vas añadiendo estos módulos, que se van añadiendo aquí módulos, pues vamos a ir modificando la petición hasta que llega a nuestro servicio final. Entonces el primero es añadir el módulo de API Key Inbound o API Key Authentication, que esto nos va a servir para forzar el plugin de monetización. Entonces le damos a OK. Listo. Ahí ya no hay que hacer nada más. Y el siguiente sería el de monetización. Aquí lo tenemos. Y nos acordamos de este nombre de aquí, Request, porque va a ser importante. Listo. Ya tenemos los plugins, módulos, middlewares, como lo quieras llamar, que son las políticas o policies que van a tener las peticiones. Para esta en concreto. Puedes añadir tantas rutas como quieras. Lo estamos haciendo solo para un ejemplo sencillo, para ver cómo se configura esto. Ahora, si nos vamos a la documentación del propio Zuplo, en zuplo.com barra docs, está también muy bien. Podemos seguirla y vemos que tenemos que setear algunas cosas. En Setup a Basic Gateway es lo que acabamos de hacer. Simplemente creamos un path o un endpoint para que se redirija a la URL final de nuestro servicio. Y para habilitar la monetización vamos a necesitar setear el plugin de Zuplo, que es simplemente crear un fichero que se llame zuplo.ruentime.ts con este código de aquí. Entonces copiamos esto. Nos vamos a Zuplo. Aquí en módulos creamos un runtime extension. Ahí vemos zuplo.ruentime.ts Y sobreescribimos el código por el que acabamos de pegar. Aquí hay que fijarse de un par de cosas. Vemos que necesitamos poner el API key o el secret key de Stripe, que está en las variables de entorno como StripeSecretKey. Y también uno para un webhook que necesitamos activar. Y aquí vemos la otra variable de entorno. Entonces para habilitar esto nos vamos a Settings. Aquí tenemos variables de entorno. Y vamos a crear una variable. Una va a ser StripeSecretKey. Entonces me he ido atrás para copiarlo. Voy aquí. ¿Y dónde consigo la secret key de Stripe? Pues nos volvemos a Stripe. Y tenemos aquí un menú de desarrolladores o developers. Y aquí tenemos una opción claves de API o API keys. Entonces clicamos ahí. Vemos que tenemos la public key que luego vamos a necesitar. Y aquí tenemos la secret. Entonces esto lo copiamos y lo pegamos aquí. Y lo marcamos como secret. Y ahora vamos a añadir la otra variable de entorno. Volvemos a Settings. Variables de entorno. Añadimos variable. Y ¿dónde conseguimos esta clave secreta? De nuevo volvemos a Stripe. Nos vamos al mismo menú que teníamos antes donde hemos conseguido la clave secreta. Y nos vamos a Webhooks. Y crearíamos un punto de conexión como pone aquí. Yo ya le tengo creado pero para que veas cómo es. Simplemente le damos a Añadir. La URL sería yendo a Zuplo de nuevo. En Code. Aquí abajo. Clicando aquí abajo en Check-in vemos que tenemos dos URLs. Nuestro portal de desarrolladores que luego veremos. Y nuestro gateway. Copiamos esto. Vamos al dashboard. Pegamos esta URL. Pero además hay que añadirle un endpoint seguido de nuestra URL. Ese endpoint le podemos encontrar aquí en la documentación. Y es nuestro URL que acabamos de copiar. Seguido de barra, guión, guión, plugins, barra, Stripe, barra, Webhooks. Copiamos eso. Volvemos al dashboard de Stripe. Lo pegamos. Dejamos todo esto igual. Y aquí en Seleccionar eventos vamos a añadir todos aquellos relativos a suscripción del cliente. Entonces es el de creación, el de borrar y el de actualizar. Y añadimos esos eventos. Con todo esto le damos Añadir. Y ya estaría listo. Entonces yo ahora en Webhooks tengo dos. Y como estoy haciéndolo en este. Lo que necesito es este de aquí. Este API que va a aparecer aquí. Secreto de firma. Le damos a revelar. Y lo copiamos. Y ese es el que volviendo a zuplo. Settings. Variables de entorno. Tenemos que añadir. Y era. Bueno este era el valor. Y el nombre de la variable de entorno es Stripe, Webhook, Signing, Sec. Lo copiamos. Lo pegamos aquí. Lo marcamos como secreto. Y salvamos. Ya tenemos ahí nuestras dos variables de entorno. Con las claves. Para que no sean visibles. Y vamos a seguir configurando cosas. Volvemos a la pestaña de Code. Y tenemos aquí un fichero JSON que se llama DevPort. Clicamos ahí. Y vemos que lo podemos configurar. Ya sea en formato JSON. O añadiendo aquí varias cosas. Entonces nada. Podemos poner aquí el título de nuestro portal. Vamos a poner que es la Proverb API Developer Portal. Podríamos añadir un favicon. Cambiar el path name. Etcétera. Podemos añadir autenticación al Developer Portal. De momento eso no lo vamos a hacer. Pero sí que vamos a añadir la monetización. Y vamos a decir que el provider es Stripe. De momento es la plataforma que aceptan. Y aquí necesitamos tres cositas. Pero una ya la tenemos. Que es la Secret Key. Entonces en lugar de escribir aquí el secreto. El código. De hecho si lo ponemos nos dice que no se debería hacer así. Si clicamos en este botoncito. Vemos que ya tenemos aquí nuestras variables de entorno. Entonces vamos a decir que esta es la Secret de Stripe. La clave de publicación la encontramos en Stripe. Si nos vamos a desarrolladores. En claves de API. Antes hemos copiado la clave secreta. Pero tenemos aquí también la clave publicable. Entonces clicamos para que se copie. Volvemos a zuplo. Y la pegamos aquí. Esta no importa que aparezca en claro. Porque esta es necesaria. Es como el token. El API token que se necesita. Y luego tenemos la secreta. Que es la que no debería verse. Por eso se llama publishable. Es publicable. Esta no importa que vaya en claro en nuestras peticiones. Y luego necesitamos el pressing table ID. Esto es. Si nos volvemos de nuevo a Stripe. Os acordáis que cuando hemos creado los productos. Hemos creado una tabla de tarifas. Pues bien. Aquí. Aunque no se ve muy bien. Vamos a ver si nos deja aquí hacer algo. Vamos a copiar esto. Pero cuando la estás creando la tabla. Sí que sale más clara el script. Entonces me voy a ir un momento aquí. Visual Studio Code. Y voy a pegar esto. Que como veis es un script. Que se añadiría. Si estás trabajando directamente en el front. Y entonces aquí veis que viene un ID. Que se llama pressing table ID. Incluso viene también la clave publicable. Como veis esto viene en claro. Esto se pone en el HTML y no pasaría nada. Esta es la que necesitamos. El ID de la tabla de precio. Lo copiamos. Volvemos a Azuplo. Y lo pegamos por aquí. Con estas tres cosas. Ya tendríamos habilitada la monetización. Le damos a salvar para que se guarden los cambios. Y ahora nos queda un último paso. Aunque hemos creado los productos en Stripe. Acordáis que están aquí. Nuestro producto premium y nuestro producto free. Incluso tenemos la tabla de tarifas. Que es esta de aquí. Bueno mira. Aquí venía el código. Aquí viene la pressing table ID más clara. Tenemos esta tabla de precios. Pero claro. Esto no está configurado en Azuplo. Lo tenemos que replicar en cierta manera. Entonces. Si nos vamos a servicios. Vemos que tenemos aquí uno. Que se llama metering service. Y aquí vemos que pone servicio plans. Los planes. Los planes serían los productos que tenemos en Stripe. De hecho como veis. Pone que próximamente también habrá suscripciones. Y deberíamos crear pues un par de planes. Uno sería pues el free. El ID lo tenemos que enlazar al de Stripe. Entonces eso está yendo al catálogo de productos. El free es este de aquí. Y aquí arriba veis que hay un ID. Pues ese es el que tenemos que copiar. Y volviendo a Azuplo. Lo pegamos ahí. Y aquí pondríamos requests. Este nombre de requests. Recordad que lo hemos dicho antes. Que va añadido al plugin de monetización. Entonces tiene que llamarse exactamente de esta manera. Y este vamos a decir que el máximo número de peticiones para el plan free es 10. Y creamos el plan. Podemos añadir más métricas. Podemos añadir consumo. Número de ítems que aparecen por cada petición. Entonces es bastante personalizable. Para este caso pues lo estamos haciendo por peticiones. Y creamos ese plan. Y ahora vamos a crear el otro. Que le vamos a llamar premium. Y el ID de premium. Si volvemos a Stripe. Sería en el catálogo de productos. El premium. Y copiar este numerito de aquí arriba. Volvemos a Azuplo. Lo pegamos ahí. Decimos requests. Y en este caso vamos a poner 1000. Y creamos el plan. Listo. Pues ya lo tendríamos. Ahora es el momento de probarlo. Entonces nos vamos al código. Confirmamos que se está salvando. Y aquí abajo en Gatway Deployed. Vemos que teníamos dos URLs. Una es la URL de nuestra nueva API. Por así decirlo. Y la del portal de desarrollo. Que es la que os quiero enseñar. Entonces. Bueno. Como veis. El título ha cambiado. Pone Proverbs API Developer Portal. Que es lo que yo había puesto en la especificación. Esto se puede personalizar todo. A través de CSS. Y a través de ficheros Markdown. Puedes modificar todo esto. Y aquí tendríamos nuestro endpoint. La documentación de nuestro endpoint. De hecho. Si nos loggeamos. Vamos aquí a loggear. Ya estoy loggeado con mi cuenta. Podemos ver aquí la documentación. Generar un nuevo Prover. Esto viene por defecto. Se puede cambiar. Repito. Pero lo más importante. Es que te viene aquí. Cómo se ve. O cómo hay que hacer. El uso de este API. Entonces esto es por CURL. Pero cómo sería con HTTPY. Con VGET. Cómo sería. Por ejemplo. La petición. Utilizando JavaScript. Un poco viejuno eso. En Node.js. Etcétera. Y lo más importante. Es que sin salir. De tu portal. Porque esto. Aunque ponga aquí. Made with Zupplo. Powered by Zupplo. Esto es tu página web. De documentación. De tu API. Por supuesto. Si pagas. Pues puedes cambiar. Esto de aquí. Poner tu propio logo. Etcétera. Pero al principio. Pues para tener una documentación. Bastante configurable. Está bien. Entonces como digo. Aquí tienes las. Las URLs. Pero lo más importante. Es que tienes aquí. Un botón de test. Que te abre. Un playground. Muy similar. Pues a Postman. Para que pruebes. El API. Sin necesidad. De salirte fuera. ¿No? Y que nos faltaría. Pues aparte de autenticarse. Suscribirse a un plan. De los que tenemos ofertados. Entonces vamos a pricing. Y vemos que tenemos. El modelo free. Y el modelo premium. Vamos a irnos al free. Le damos a subscribe. Y nos lleva a la página. De Stripe. De checkout. Entonces los datos de prueba. Son muy sencillos. Es 42424242. Cualquier fecha. Y el CVC también. 422. Y aquí podemos poner. Nuestro nombre. Si queremos. España. Etcétera. Y darle a pagar. Y suscribirse. Y esto como digo. Lo gestiona Stripe. Y tú no tienes que hacer. Prácticamente nada. Stripe y Zuplo. Se encargan de que. Ese usuario. Tenga acceso. A ese plan. Y ya pueda. Utilizar tu API. En el modo gratuito. O en el modo de pago. Entonces aquí vemos. Que ahora nuestra suscripción. Viene aquí. El plan que tenemos. Que es el free plan. El número de request. Que podemos hacer. Llevamos 0 de 10. Y aquí tenemos nuestro API key. Para poder utilizar. Este API. Entonces si volvemos a la documentación. Ahora tenemos. La parte de autenticación. Y ya tenemos ahí. Nuestro API key. Y en los ejemplos. De las URLs. Que podemos usar. Ya está incluida. Nuestra clave de API. Entonces si vamos a test. Pues ya la tenemos ahí. Añadida. Y esto es muy útil. Porque ya no tenemos. Que añadirla a nosotros. Sino que ya. Ya viene por defecto. Entonces si testeamos esto. Vemos que nos devuelve. Ya una petición. Esto está llamando. A través de. Nuestra URL nueva. Que es. Spanish Proverbs. API main. Etcétera. Zuplo. .dev. Si queremos un custom domain. Podemos hacerlo a través de Zuplo. Pagando. Pero bueno. Esta sería nuestra URL. Nuestro endpoint. Y aquí vemos el mensaje. Esto está yendo. A nuestro servidor. Que está ahora mismo. Pues en Railway. Pero está pasando. Por todas estas policies. Que hemos visto antes. Aquí en el. Routas. O a ese JSON. Vemos que teníamos dos policies. Añadidas antes. De la URL final. Que es la autenticación. A través de API key. Y la monetización. Si hago otra petición. Pues vemos que tengo ahí. Otro nuevo mensaje. Incluso puedo hacer otra petición más. Y ahí tendríamos otro más. Y si me voy. A mi plan. Vemos que se actualiza. Y que ya hemos utilizado. Tres requests de 10. Si siguiera utilizando esto. Por ejemplo. Hasta las 10 veces. Esta sería la cuarta. Esta sería la quinta. 6, 7, 8, 9 y 10. Cuando hagamos la siguiente. El mensaje que nos devuelve. Es que hemos excedido la cuota. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho. Las 10 peticiones. Para las que está. Este plan gratuito. Si yo ahora. Quisiera cambiarme de plan. Simplemente tengo que ir a suscripción. Manejar nuestra. Gestionar nuestra suscripción. Le damos aquí a cambiar plan. Ahora quiero el premium. Le selecciono. Continúo. Suscribirse y pagar. No me está cobrando nada. Porque estoy en modo test. Con una tarjeta de test. Y ya estaría hecho. Entonces si ahora me vuelvo al portal de desarrolladores. Y me voy al menú de suscripción. Vemos que estamos en el premium plan. Y que ahora tenemos hasta mil peticiones. Y nada. Esto sería la forma más rápida. De poder añadir autenticación por token. Y monetización. En tu API Res. Te dejo en la descripción. Un enlace a esta plataforma. Para que la puedas probar. Y déjame en comentarios. Si quieres que detallemos mejor. En un próximo vídeo. Cómo crear ese API. Que hemos utilizado en este ejemplo. Y cómo desplegarlo a una plataforma. Para poderlo consumir sin problema. Por mi parte. Nada más. Solo invitarte a que dejes un like. Si te ha gustado este vídeo. Te suscribas al canal. Si todavía no lo has hecho. Actives la campanita. Para no perderte ninguno. De los próximos vídeos que publique. Y te dejo aquí y aquí. Otros vídeos que te puedan interesar. Chao.